Chicos, recuerden, llegamos al 498% Rick and Morty, 2000 bits, se cambia la oferta de la noche. No quiero terminar directo, no quiero terminar e irme, todavía, quiero seguir y seguir. Bueno, pero es parte de la vida, ¿no? Uno tiene que terminar. Bueno. Vamos. Me dicen que no tiene spoilers. Me dicen. Vamos a ponerlo subtitulado, bueno, no está subtitulado, ese jefe. Pinkie Pie. Espera un momento. Creo que esto me lo habían pasado antes o no? Donde Pinkie mata a todas. Pinkie es un personaje muy creepy, güey. Oh, fuck. Sí. No, no, a las otras no. A las otras no, Pinkie. No, 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 no. A Rarity, bueno, se lo merece un poco, pero no, Rarity no. ¡Bata madre, Pinkie! Oh, fuck. Conociendo a los personajes que dicen, cariñándome con ellos, Applejack. No, no, Applejack, Applejack. Chicos, esto sí duele, huevo. Rainbow Dash, fachera. Oh, fuck. Con contexto duele, ¿ah? Se supone que Rainbow Dash es más fuerte que Pinkie. Puta madre, se supone. Puta madre, se supone. Oh, y ahora puta Applejack está re jodida. Que super... Espera, ¿ellos tienen esos poderes? Mierda, le hizo pedazos. No, no, lo bueno es que no sale Fluttershy. O sea, aparece. Repito, Fluttershy está... Desde el inicio tengo que verlo. Esto va por ti, Franco tirador. Y con este video nos despedimos hasta el día domingo. Gracias, chicos. Por tanto, los quiero bastante. La canción es un remix de una canción de la serie. Lo de la castrosa no me duele. Oye, qué raro, ¿dónde está Spike? No, mejor que no aparezca Spike. No me duele lo de la castrosa. Ahora, mándale un mensaje a la princesa. Esto sí me duele, bro. A Rarity. No. No. A la shit, todos esos esos. No, mi Applejack. Ella. No, Applejack es la que tiene la muerte más horrible, definitivamente. Maldita sea Rainbow Dash, solo tenías que llevarla lo más lejos posible. O sea, puta, hacerla volar y tirarla a la mierda para que se muera, pero... Qué aterradora que es Pinky, güey. ¿Pero qué dice? Aquí ya hace Rarity. Solo se murió. ¿Ya? Al menos Rainbow Dash le quiso hacer la guerra. Pero es como que tiene poderes, ¿no? ¿Cómo? No. No, mi Applejack. Concha. No, Applejack fue la que más sufrió en esto, definitivamente. Está rotísima. ¿De dónde sacó tanto poder? ¡Oh, fuck! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Que... ¡Te veas una muerte piadosa! ¡Una muerte piadosa, por favor! ¡Una muerte piadosa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fue una muerte muy piadosa! ¡No se vio sangre ni sexo! ¿Qué? ¡Espera! ¿Rourister � la guerra? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, Frodo, ya! ¡La concha de su madre! ¡Sí, mi guayfa, huevón! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Si no fueras caballo! ¡Puta madre! ¡No! ¡No! ¡Curto! 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 ¡Puta, ¿de dónde mierda? ¡Sácatelo! ¡Curto! 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 ¡Y es la que tuvo la muerte más horrible! Creo que dije cosas que no debí decir, ¿no? Estoy más preocupado por todo lo que estuve diciendo mientras veía esto. Bueno, al menos fue rápida su muerte, pero… uff, que fuerte huevo… pero las que más sufrieron fue Fluttershyne y Applejack. Bueno chicos, ha sido un honor haber estado con ustedes y creo que me debo despedir con la canción que ha sido icónica definitivamente, por última vez, y lo vamos a cantar todos juntos. Chicos, la canción icono del canal, y que en algún momento voy a hacer que todos los streamers lo canten. Nos vamos. Déjeme buscar con quién dejarlos a esta hora porque son casi las 3 de la madrugada y si es tarde, muy tarde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?